Contemporáneo de estas jornadas llamadas Alteridades y Anomalías en el Territorio de la Ciudad. Mi nombre es Marcelo Lara, trabajo en la Cátedra de Literatura Inglesa junto con Lucas, Linas, Inés, Noelia, Cecilia y Ezequiel. En esta mesa, que como dije, tiene como título Punk y Contemporáneo, van a escuchar tres ponencias. La mía, que lleva de título Invisible, Anómalo, Imprevisible, nota sobre algunas construcciones literarias de los ataques en puentes y calles de la ciudad de Londres. También van a escuchar a Mariano Magnífico, Territorialidades maravillosas y virtuales alternas a la vida urbana de Wonderland Abundance Touch. Y por último, a Vallejo Agustín, cuyo título de su ponencia va a ser Determinaciones espaciales de la identidad hindi y significaciones del espacio de la ciudad en los primeros discos de Smith. Si les parece, seguimos el orden del programa y comienzo con mi texto, con mi ponencia. Bueno, lo que les voy a compartir es algo relacionado con un tema que a mí me apasiona profundamente, que ocupa todo mi líbido, por así decirlo, o gran parte de ella, y que es un aspecto de la convergencia entre lo vital y lo político, en el sentido de la producción de un tipo de vida por parte de dispositivos de gobierno, que incluye, pero al mismo tiempo excede, lo estatal. Cuando digo que excede lo estatal, me refiero a otros dispositivos, como las corporaciones, por ejemplo, o los medios de comunicación. Diferentes instancias del gobierno de la conducta y la gestión del deseo. Cuando hablo de vida, me refiero justamente a una vida en el sentido de inmanencia absoluta, en términos de potencia, es beatitud plena. Uno podría decir es sobre abundancia de ser y creación. Y cuando hablo de lo político, me refiero a formas de gobierno que justamente se proponen capturar eso que es incapturable, lo que siempre se escapa, las resistencias, la vida. El intento por desarmar la forma de vida guionada, como enseñó Agamben, en formas de vida. Por eso antes hablé de la producción de un tipo de vida en el sentido de aquello que es categorizado como tal o cual cosa. Aquello que está determinado, que es nombrable. Vidas que pueden ser capturadas, obviamente con la negación absoluta de toda singularidad. En este sentido voy a hablar, entonces, de un tipo de literatura que de algún modo está engarzada a la vida. Una literatura construida por breves narraciones, comentarios, dichos. Una literatura que, por así decirlo, le fue arrancada a la desesperación, al apuro, a la necesidad, a la desgracia. Una literatura de lo que se dice y de lo que se ve. Pero también, por otra parte, una literatura que tiene la función de arrancarle justamente esos enunciados a esas vidas. A un puñado de existencias reales que se jugaron la vida justamente en ese decir y en esa visibilidad. Por supuesto que aquí de todo esto tenemos a nuestro amado amigo Michel Foucault. Y creo que el problema de estas vidas es que a veces permiten y producen estas vidas un modo completamente diferente de actividad contagiosa, de circulación, de saberes que evidentemente hay que capturar. Que debe ser un ejemplo de lo que no se debe hacer. Pero que al mismo tiempo debe ser efímero. Se toma, se dispersa y se vuelve a cerrar. Si uno piensa en el título de nuestro congreso, puede preguntarse en este caso, ¿cuáles son esas alteridades y anomalías en el territorio de la ciudad? En este caso específico. Una respuesta podría ser, esas vidas que, donde no hay alternativa, introducen una alternativa. Quizás lo otro anómalo sea hecho eso. Cuando hablo de no hay alternativa, me estoy refiriendo a la famosa frase de Margaret Butcher. There's no alternative. Para ver un brevísimo ejemplo de cómo funciona una de las literaturas que busca aquello que está alterado o por alterarse, o que tendría la capacidad de en algún momento devenir creativo, les voy a compartir un precioso texto. En 2011, sobre los muros de las estaciones, pasillos y boleterías del subte de Londres, y esto se extiende hasta el 2013 como parte de los festejos por el 150 aniversario de la apertura del subte, y de la remodelación de la Picadilly Line, aparece el siguiente texto que voy a intentar compartir. Soy un doctor, un doctor. Ya les pido perdón antes de hacerlo mal. A ver si lo estamos viendo. Sí. ¿Pueden verlo? Precioso. ¿Sí? Spotting a ticket inspector is easy. They look just like you. Abajo podemos leer letras más chiquitas, ¿no? Que encontrarse, digamos, localizar a un inspector de billetes es fácil, porque luces como usted, van vestidos de ropa civil, operan en toda nuestra red, así que que lo atrapen evadiendo justamente la tarifa del subte, usted se arriesga a una multa de hasta mil pounds, ya que le abran un antecedente penal. Y abajo, por supuesto, está la firma de su, entre comillas, autor Mayor of London. Ahora bien, fíjense qué interesante, ¿no? Porque asistimos a la creación del suelo utópico del orden por excelencia, que se solía imaginar a través de la ley. Pero aquí no se trata de una serie de pocas leyes, como en las utopías, sino de la creación de una situación en la que un individuo, cuando comete un delito, pueda ser sentenciado por esa infracción casi sin necesidad de recurrir a la justicia. Que sea culpable de hecho, y por serlo de hecho, automáticamente lo sea de derecho. La perfección social de ciertas utopías descansa en la ilusión de que los gobernantes cuentan de antemano con una grilla de pasiones, codicias, egoísmos, resentimientos, que provocarían determinados males precisos y ya conocidos. Pero, ¿qué sucede cuando no aparece la capacidad de variación? ¿Cuándo las acciones de los individuos no son absolutamente previsibles? ¿Cuándo las formas de resistencia dejan de ser calculables según el registro del pasado? ¿Cómo se resuelve la aparición de la novedad en un espacio en el que el tándem ley-disciplina es excedido? No se trata entonces de pensar nuevas técnicas que busquen resolver problemas conocidos, sino adelantarse a lo que todavía no existe. Prever el modo de la resistencia antes de que ella misma insinúe el gesto. El ideal es aparentemente paradójico, es decir, neutralizar la capacidad creativa del individuo y al mismo tiempo utilizar los efectos de su creatividad. Para lograr dicho propósito, el Estado debería encontrar un medio eficaz que, por un lado, anule la posibilidad de variación de la población y, por el otro, registre lo que escapa a esa anulación, es decir, la creatividad. El Estado, más que pre-evaluar para adelantarse y lograr que la población no impente, parecería estar pidiendo el espectáculo mismo de la resistencia para revelar el dinamismo y la invención desde una cámara de TV. Porque, nos entendemos, las cámaras de TV siguen grabando. Y por otra parte, ese dispositivo, y esto a mí me parece fantástico, está auxiliado por los millones de vigilantes ad honorem, es decir, los viajeros que se visten como los inspectores. El mundo se dio vuelta, el inspector no está vestido como vos, vos estás vestido como el inspector. Así que, si es que existen esos inspectores, se guardan en la manga la posibilidad de actuar o de no hacerlo, de tomarse su tiempo, de esperar a que la variación tome forma. Nadie sabe quién es quién. No haber sido atrapado no significa necesariamente no haber sido visto. La barrera entre visibilidad e invisibilidad se torna difícil de focalizar. Lo interesante es que la resistencia, la capacidad de innovar de los sujetos, además de estar incentivada, es captada por una cámara que la registra, ya no a fuerza de encierro, sino de libertad. Usted puede hacer esto. Es más, está la ironía, es fácil darse cuenta quién es el inspector. Pero esto no es tan sencillo. Especialmente después del 11 de septiembre de 2001. Desde hace algún tiempo, las calles y puentes de la ciudad de Londres no dejaron de actualizar con regularidad ciertos fantasmas que desafían los dispositivos de vigilancia estatales, que de hecho acabo de nombrar. El cuchillo y el vehículo, el coche inadvertido, devienen armas en las veredas de Londres y en los cuerpos de los anónimos transeúntes. Y se extiende el terror como un acontecimiento infinito que irrumpe en la realidad social. Me refiero justamente a las series de ataques que hubo en 2017 en la ciudad de Londres con camionetas y personas armadas con cuchillos. La población se comienza a desgranar en una serie de innumerables individuos a los que se intenta una vez más capturar a través de la reactivación, pero también de la construcción de un conjunto histórico de vidas anómalas que darían cuenta de las marcas del mal absoluto. Volviendo a las literaturas, un dato curioso de Londres es que más allá de la explosión de la era digital en netbooks, celulares y todos esos dispositivos para leer noticias, cada mañana y cada tarde aparece la ciudad empapelada de diarios. Montones de trabajadores precarizados te enchufan gratis en cada boca del sur del diario, por ejemplo el Evening Standard. Unos diarios que manchan y que quedan sueltos en los asientos, son un asco, están todos deshojados, tienen chismes, fútbol, el tiempo, estrellas de segunda, de reality, variedades. Y es una literatura muy interesante esta, por lo menos para este trabajo que justamente pretende pensar en ciertos discursos arrancados a la vida y que arrancan vidas y construyen anomalías. Aquí advertimos el problema de incentivar a la creatividad, de captar la resistencia es algo más complejo de todos modos. Y también, recién hablé de los cuchillos en las calles de Londres. Entonces, quisiera pasar a este ejemplo, ¿no? El lunes 2 de febrero de 2020, ya con la pandemia en el Reino Unido y tres días después de que el Reino Unido también deje Europa, un chico de 20 años, Sutej Amman, roba un cuchillo de una tienda e intenta asesinar a dos transeútes. ¿Se acuerdan del cartel del subte que decía que localizar un inspector es fácil porque va vestido como vos? Bueno, algunos segundos después del intento del asesinato, solo algunos segundos, un policía vestido como vos, como yo, le dispara y lo mata en plena calle. En el diario aparece la foto del muchacho tendido en el suelo y los policías con el arma, pero la cara pixelada. Sutej Amman, quien es nombrado como el islamita de 20 años, había salido de la cárcel de Belmarsh, hacía tan solo unos días para cumplir una condena por actos terroristas como distribución de manuales para armar bombas en internet. Y es ahí cuando el dispositivo pone una lámpara sobre Halena Khan, la madre de este muchacho, y también sobre antiguos compañeros de escuela. Y comienza justamente a extraer esta serie de denunciados que construyen no solo una tipología del terrorista, sino especialmente algo así como una alerta. Y ahora intentaré explicar por qué creo que aparece esta lámpara. La primera portada del diario, de este diario que estoy mencionando, es esta. Cuando sea grande quiero ser un terrorista. Aparece la niñez. Y como un juego, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo quiero ser jugador de fútbol. Al lado de esas preguntas tontas que se le hacen a un niño, aparece desde pequeño la respuesta radical. Compañeros mencionan que él efectivamente había dicho esto. Pero esa misma tirada de la tarde, viene también con otra portada, también descheminada en el subtenor. Por si quedaban dudas, traen aquí justamente a la madre. El texto de la madre. Y por supuesto el texto viene acompañado con esta fotografía. En fin, no sé si hace falta la traducción, ¿no? El niño que en su crecimiento de vino terrorista alguna vez comió papilla. Algún día comenzó a usar el tenedor. ¿Quién mató? ¿El niño con el tenedor o este otro con el cuchillo? Por supuesto, estos acontecimientos reabrieron o quizás hicieron perdurar esa especie de latencia, de estado de excepción, sobre todo a esa población de la que emerge la idea, según estos enunciados, de que ya no se puede fiar ni un niño. Boris Johnson, primer ministro, prepara una serie de reformas ese mismo día para mantener a los terroristas en prisión. Pero esto no es todo. El señor Mark Rubley, ex jefe de la sección antiterrorismo de la policía metropolitana, percibió a los ministros, cito, si la ley podría ser cambiada de manera retroactiva para permitir que aquellos que todavía eran considerados peligrosos se quedaran en la cárcel. Es decir, una especie de detención indefinida. Para subrayar esta cuestión de esos enunciados engarzados a la vida, es importante decir que también aparece en el diario una lista escrita a mano con los objetivos de la vida del muchacho asesinado. Son interesantes todas estas literaturas porque, en primer lugar, no son leitas. Se establecen como parte del paisaje urbano, al lado de contramano, del frene, bueno, del mind gap, mind gap, ¿no? Esta repetición constante. Como lo mencionaba al principio, captura enunciados en los que se juega la vida de las personas y, a partir de allí, se construyen una serie de clasificaciones. Pero no solo eso. Además, construyen toda una lógica del peligro, de la imposibilidad de prever, mezclada con la certeza de que, en este caso, ser musulmán significa que existe algo latente. Y lo dicen con todas las letras, pero también con todas las imágenes. Imposibilidad de prever y certeza. No sabemos, pero estamos seguros. El problema es que aparece en esta literatura todos los saberes que presentan como certezas de que cualquier alternativa, y no estoy diciendo que salir justamente a la calle con un cuchillo sea una alternativa interesante, estoy compartiendo un caso paradigmático de cómo funcionan estos enunciados, entonces decía que cualquier alternativa que transite otros modos de contagio, otros modos de circulación, otros modos de vida que escapan al control centralizado, son peligrosos, son transformados en peligrosos. Porque no es el problema de este muchacho solamente, sino justamente de toda una población. Entonces, de algún modo, y en algún punto, nadie es no terrorista. De alguna manera, todo aquello que ambula por ahí tendría en algún punto que probar su no terrorismo. Todos son por lo menos sospechosos y como tales peligrosos. Para cerrar, estas literaturas, estas especies de biografías robadas y esparcidas, que no solo por supuesto sucede con los musulmanes en el Reino Unido de ninguna manera, construyen un paisaje de lo anómalo, en lo que por supuesto siempre hay un casillero en blanco siempre para ser ocupado. Muchas gracias por la atención. Ahora vamos a dejar las preguntas para el final y vamos a seguir antes de dejar de compartir pantalla con Mariano Magnífico y su texto Territorialidades Maravillosas y Virtuales Alternas a la Vida Urbana de Wonderland a Bandesnatch. Muy bien. Gracias. Hay un usuario que es Bandesnatch. Si se puede hacer administrador para que pueda compartir pantalla. O no sé si se puede de otra forma. Podés compartir directamente la pantalla. Ah, bueno. A ver. Genial. Genial. Bueno. Bueno. De lo que quiero hablar es un digamos una suerte de apreciaciones sobre este film. Es el largo metraje de la serie Black Mirror que salió en 2018 un 28 de diciembre de 2018 recuerdo que creo si no fue un 29 o un 30 de diciembre del corriente año al haber visto por primera vez esta película me fascinó tanto que justo había había convocatorias para ensayos en revista Luthor y envié un ensayo sobre Bandesnatch creo que fue el día siguiente al estreno y las apreciaciones de Mariano fueron agradecemos mucho tu fervor pero bueno hay ciertas cosas que hay que darles un tiempo para que para que avancen han pasado algunos años no sé si las ideas han mejorado mucho pero bueno al menos ha pasado un tiempo para para elucubrar un poco más muy bien quiero hablar de esta película que para mí realmente es muy buena hay que verla no sé si se transformará en una película de culto no sé si se volverá un clásico en los términos de Calvino porque realmente yo no sé si a partir del siglo que estamos atravesando no sé si realmente podemos hablar de películas de culto obras de culto o clásicos como se había como se hablaba porque hay en alguna en alguna forma una suerte de proliferación de ficciones que abundan y avanzan en distintos órdenes no solo de la literatura sino también de los medios digitales y de todos los medios que nos rodean y esto la pandemia lo ha acrecentado en algún punto me parece que el sueño beniaminiano que se expone en la obra de arte en la era de la reproductividad técnica se ha de algún modo cumplido en tanto y en cuanto ya no es necesario que existan personas especializadas para producir ficciones sino que todos somos en algún punto productores consumidores artistas y sujetos creadores y distribuidores de ficciones y lo podemos ver en distintos órdenes el que me compromete hoy es en netflix que es la plataforma que ha producido bandersnatch pero también toda una suerte de plataformas digitales que se encargan de poner en la mesa todas estas ficciones ¿sí? Disney Plus que apareció hace poco HBO etcétera etcétera pero también lo podemos encontrar en un montón de otros lados redes sociales Twitter TikTok YouTube YouTube que se está convirtiendo en un gran medio en algún punto que sustituye la televisión entonces nos vemos en un en un circuito en el que las ficciones abundan y en tanto que abundan también es necesario pensar nuevas formas de narrar y nuevas formas de construir narraciones algo que observo es este cuadrilátero por el cual podemos empezar por cualquiera de sus lados posicionémonos en el hemisferio noreste la producción de ficciones esta producción que en algún punto puede quedar a cargo de el conjunto de productores y directores y guionistas de estas ficciones proponen nuevas narrativas pero estas nuevas narrativas requieren a su vez un espectador que no solo adopta una actitud pasiva frente a la ficción sino que es un espectador consumidor de esa ficción y que tiene el carácter muy fuerte de manipulador de la ficción en tanto que es manipulador de esa ficción por eso vuelvo a decir cuando cuando Benjamin decía que bueno que todos teníamos par éramos todos autores de la obra la manipulación de esa ficción hace que esa actividad de expectación se vuelva a su vez parte de la producción Netflix por ejemplo trabaja con una base de datos inaccesible que tiene registro de absolutamente todo lo que hace el espectador desde qué tipo de serie elige cuándo la elige el momento del día en que la ve en qué segundo se fue en qué segundo avanzó si saltó la cortina de entrada lo mismo del mismo modo opera YouTube por ejemplo donde más tiempo se pueda retener al espectador más ganancias se va a generar y eso tiene una estadística y la ficción y la forma de narración se articulan en virtud de esos requerimientos todo esto basado en por ejemplo el marketing digital y la pandemia me parece que esto lo ha acentuado fuertemente donde el espectáculo ya no necesitamos ir a un teatro por ejemplo a ver un espectáculo sino que el espectáculo es lo primero que observo apenas me levanto cuando agarro el teléfono que tengo al lado de mi cama y puedo observar en un sinfín de microespectáculos de 5 o 6 segundos distintas ficciones en las que cualquier persona es un bailarín un narrador un escritor un artista creo que es pertinente que a partir de esta nueva forma de producir ficciones y narraciones la crítica literaria y la teoría literaria por sobre todo adquiera un nuevo estatuto algún lugar que tenía la literatura en algún momento como el lugar legítimo de producción de ficciones hoy se está poniendo en juego no por esto descartamos que la literatura es el lugar de donde todo proviene es la narración primaria pero sin embargo hoy tenemos nuevos órdenes literarios ficcionales y narrativos que nos están bombardeando por distintos lados y hay que hacerse cargo de ello bien Black Mirror esta serie que espero que todos hayan visto si no la ven hoy escrita bajo guión de Charlie Brooker y en este caso Bandersnatch con dirección de David Slade es una película que dialoga perfectamente con el universo de Lewis Carroll ya desde su nombre Black Mirror la idea de este espejo este espejo que nos presenta un lugar otro que hay detrás del mismo modo que pasaba y como podemos ver en la ilustración en el momento en que Alicia toca esa superficie y se traslada a la casa del espejo no es el lugar invertido es el lugar otro el símbolo de Black Mirror es un espejo quebrado un espejo roto una fisura que nos propone una entrada hacia ese otro lugar que en realidad no es otra cosa que el espejo que nos ofrecen las pantallas las pantallas que son en este momento mi medio por el cual estoy comunicándome con ustedes pero a su vez la pantalla que es nuestro lugar de ocio nuestro lugar de trabajo y nuestro lugar en esta nueva forma de la modernidad bien un poquito cuento rápidamente el argumento por si hay alguien que no la vio Bandersnatch es la historia de un adolescente Stefan Butler un gamer la historia se sitúa en 1984 que está leyendo un libro que se llama Bandersnatch de un tan Jerome Davis un autor que pareciera ser que en el proceso de escritura enloqueció asesinó a la mujer y que escribe esta obra cuya narración está hecha al modo de elige tu propia aventura en esta suerte de libro infinito en el que uno entra y la historia se puede ir ramificando eternamente Stefan lo que quiere hacer es construir un videojuego en su computadora que represente o que esté basado en la novela Bandersnatch en la medida que va construyendo este juego él le presenta proyectos a una empresa que se llama Trackersoft que lo contrata para que bajo el nombre de la empresa siga produciendo siga programando el juego lo que ocurre es que en la medida que él va avanzando en la programación pareciera ser que este juego lo va poseyendo a él y él empieza a perder el control de su propia vida pierde el control de sus propias decisiones y esto deriva en múltiples deriva en múltiples finales ¿por qué? porque si hay algo novedoso de esta película no es no es lo primero que no es la primera vez que aparece este tipo de medio en Netflix pero sí novedoso por una cuestión que ahora voy a decir es que el espectador que está observando puede ir seleccionando los distintos avances de la trama por ejemplo desde cosas muy básicas como no sé qué desayuno qué desayuno tomar hasta decisiones si Stefan mata a su padre o no mata a su padre si Stefan se suicida se tira por un balcón o se tira a Colin que es el otro programador que aparece acá con el pelo desteñido bueno sobre eso se va construyendo la historia la verdad que si uno no sabe esto cuesta entrar en el código de la película porque uno no entiende que tiene que agarrar el control remoto y ponerse a elegir pero bueno una vez que empieza empieza a devenir la conciencia se vuelve un juego digamos observar esta película se vuelve realmente un juego un juego que a mí me interesa llamarlo una ficción hipertextual recordemos la clásica cita de Genet ¿no? de los 80 llamo hipertexto a todo texto derivado de un texto anterior por transformación simple diremos en adelante transformación sin más o por transformación indirecta diremos imitación me parece me parece que ya esta percepción que la podemos encontrar desde siempre digamos desde desde que conocemos a Sócrates por lo que se ha dicho de Sócrates más que por lo que Sócrates mismo ha escrito esta cuestión del hipertexto es es un atributo de la cultura occidental que cada vez cada vez se empieza a acrecentar y se empieza a volverse un patrón fundante de los medios de comunicación y de la forma de producir ficciones y poner en diálogo distintas cuestiones culturales ¿por qué me parece interesante? porque en la misma época Ted Nelson es uno de los pioneros fundadores de la ciencia de la computación en un libro bastante autobiográfico que se llama Literary Machines él es el primero que aborda esta cuestión del hipertexto desde la computación el hipertexto es el ordenamiento de la estructura de datos yo pienso que es como que se cumple el sueño ilustrado de Diderot y de Alambert al querer encontrar un libro que reúne el conocimiento total en esa enciclopedia el hipertexto es en algún punto una forma de cumplir con ese sueño nos pasa a todos queriendo entrar en Wikipedia y que cada palabra importante nos conecte a otra a otra entrada y eso nos conecte a otra entrada y que se vaya armando esta suerte de como dice acá World Wide Web o WWW este conocimiento global mundial que se vaya armando esta suerte de red esta suerte de net y que además esto adopte en términos de Nelson un lenguaje propio que es el Hypertext Markup Language el HTML que son los pilares fundantes de la estructura de datos y de internet que es lo que nosotros utilizamos básicamente a la misma par que el oxígeno de mano derecha tenemos los dibujos los esquemas las representaciones de este concepto del hipertexto que en sus últimos en sus últimos tiempos Nelson lo llama hipermedia si es que entendemos el texto como una cuestión puramente lingüística es interesante también que lo que Nelson expone en la década del 80 parte de un proyecto que él había formulado en los 60 entonces como esta idea de encontrar ese conocimiento conectado con todo el conocimiento ya venía desde ese tiempo Bandersnatch en términos de guión está organizado está pensado a partir de lo que se llama el diagrama de flujo o flowchart es decir una representación que quiera dar cuenta de un proceso un proceso lineal que tenga un comienzo y que llega a un final en este caso varios finales a partir de un algoritmo un procedimiento ese procedimiento nos va planteando esta secuencia para un lado o para el otro depende de estas decisiones que nosotros vamos tomando esto es importante porque este diagrama de flujo o flowchart además de ser primero que es algo muy propio del mundo de los sajón que son estas técnicas de escritura que tienen que se estudian que son pensadas que hay academias y universidades para escribir ¿no? especialmente todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual pero además este flowchart aparece como motivo a lo largo de toda la película este esquema rizomático es es una gráfica que va a aparecer en distintos términos ¿no? aparece en el autor de Bandersnatch libro también aparece en los muros de Stefan de la casa de Stefan ¿no? en esta cosa de como un símbolo de una invasión como un símbolo de algo que empieza a acrecentarse y que no para tanto así no sé si se llega a ver esta imagen casi barroca de Stefan que tiene apuntes de ese flowchart que está haciendo para programar su juego y que empieza a invadir la casa ¿no? incluso tiene algunos pegados en el techo como si fuera funcional tener cosas pegadas en el techo ya pegarlas no sé cómo se puede llegar a hacer bueno pero esta imagen da cuenta de ese exceso y de esa invasión de este tipo de texto y de este carácter ramificado de este tipo de gráfico acá podemos ver el gráfico original de el flowchart de de Bandersnatch ¿no? de la película que después esto está en internet pero si no me lo pienso lo paso no lo lean antes de ver la película pero sí es interesante ver que en esas opciones por ejemplo no sé si el cursor se ve bueno pero en esas opciones hay lo que se llama full endings o soft endings ¿no? o sea finales definitivos que terminan la película y otros finales que cuando uno los está viendo por ejemplo hay finales muy abruptos que ven la película y dicen ah ya terminó duró 10 minutos bueno pero en realidad siempre Bandersnatch nos ofrece tener otra opción nos ofrece tener otro final ¿no? llegamos a un final insulso y nos propone volver a otro final para que en algún punto matemos al padre ¿no? que es hacia donde nos quiere llevar a suicidarse a matar al padre y a arribar a alguno de esos finales escabrosos también es interesante esto a mí me llamó mucho la atención como Bandersnatch se hizo a partir de una aplicación un programa que se llama Twine que es un programa especializado en producir narraciones en organizar una secuencia narrativa y en organizar estos hechos de un modo muy algorítmico a mí me llama mucho la atención porque esto en algún punto pone en juego la presencia técnica a la hora del proceso creativo y por otro lado el lugar de la creatividad a la hora de producir ficciones que de hecho la interfaz de esta página a la que no leí el chat pero bueno cualquier cosa me dice Mariano Mariano que era yo era simplemente para avisarte que estábamos en los 15 minutos simplemente para que para que sepas bien bueno sí redondé un poquitín es fascinante perdón pido disculpas pero bueno es simplemente por una cuestión de organización disculpa es es muy interesante entre en esta página porque está buena porque hasta pareciera ser que hay máquinas que nos hacen ser escritores ¿no? también bueno entonces hablo del nombre y después los invito a ver la película y a pensarla en relación a este texto en un poema que está en Alicia a través del espejo que es el poema de Jabberwocky un poema en un idioma incomprensible un poema que Alicia logra descifrar en tanto forma a partir de espejarlo en una superficie en un espejo ¿no? ahí se nombra a este feroz Bandersnatch ¿no? no se habla mucho más se dice que es una bestia feroz a la que hay que enfrentar junto con otras bestias como por ejemplo el mismo Jabberwocky y después también aparece en la casa del Snark también aparece en el episodio del banquero que fue capturado por un Bandersnatch en este caso Bandersnatch no aparece como como un individuo sino como una especie ¿no? como un Bandersnatch de los tantos Bandersnatch que hay a lo largo de la novela también aparece aparecen menciones como diciendo que lo creo que lo dice el rey que dice así como bueno capturarlo o vencerlo es casi como capturar o vencer a un Bandersnatch entonces hay ciertos atributos de este monstruo que pueden ponerse en diálogo perfecto con la película el Bandersnatch es de carácter monstruoso invasivo e indestructible ¿no? acá tenemos algunas representaciones de Bandersnatch que aparecen por ejemplo a la izquierda tenemos el Bandersnatch de la película de Tim Burton y a la derecha tenemos bueno depende del nivel de espejo que manejemos y a la derecha tenemos el Bandersnatch de un videojuego que se llama Resident Evil ¿no? también de carácter monstruoso y muy distintos entre ellos pero Bandersnatch durante la década del 80 fue un videojuego cierro con esto fue un videojuego que se que se hizo por un grupo de programadores que se llaman que se llamaban Imagine Software que tiene como una suerte de destino maldito porque tampoco se llegó a realizar pero se hizo para un tipo de computadora que es el Spectrum el ZX Spectrum que es el tipo de computadora que usa Stefan Butler una última cosita skip 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 en un momento de la en un momento de la película cuando el personaje está diciendo no sé quién me está controlando no sé no puedo no tomo mis propias decisiones en su pantalla aparece un mensajito que dice esto I am watching you on Netflix I make decisions for you ¿no? te estoy mirando desde Netflix y estoy tomando decisiones por vos entonces se abre acá un hermoso juego que es el juego del control ¿no? un juego ochentoso si lo hay usando la metáfora 1984 de quién es el que controla a quién somos las subjetividades vivientes libres de nuestra acción y nuestro pensamiento o hay alguien que nos está dominando y tenemos acá una suerte de redes de control que se van generando el espectador realmente al mirar Netflix está tomando las decisiones sobre la vida de Stefan o son esas decisiones decisiones que en realidad Netflix le posibilita al espectador pero que en algún punto está manipulando al espectador para que vaya en el camino que él mismo quiere para dominar la vida de Stefan o si no es Netflix que está controlando a la vida de Stefan el espectador o a su vez Stefan controla la vida de su padre porque termina dándole muerte a su padre o es esta ficción tan poderosa Van Der Slash que controla a la vida de todos los programadores y les hace suicidarse matarse matar a la familia etcétera etcétera bueno esa es la gran pregunta hay una última cosa y con esto voy a cerrar ya sé que iba a cerrar dos veces pero está en la tercera y la vencida hay una última cosa que aparece esto que es el PAC es el Program and Control System que es como un sistema gubernamental que está controlando la vida de Stefan y de todos los que han pasado alguna vez por Spandersmatch como también puede ser en algún punto la vida nuestra hay un monólogo que Colin dice hay un monólogo que bueno acá lo pueden leer pero que sí dice que es este PAC Programa y Control es hombre de Programa y Control todo es una metáfora cree que tiene libre albedrío pero está atrapado en un laberinto etcétera etcétera bueno para mí hay mucho más por decir no lo diré pero para mí esta película es eso es un laberinto al mismo modo en el que Alicia entra en ese laberinto y va perdiendo todo de sí mismo del mismo modo el espectador entra en este hermoso juego en el que los medios se fusionan es una película o es un videojuego es una serie es una ficción bueno es todo eso y mucho más muchas gracias Mariano vamos con Agustín ¿cómo estás Agustín? con tu texto determinaciones espaciales de la identidad Indy y significaciones del espacio de la ciudad en los primeros discos de Schmitz ¿qué tal? bueno gracias Marcelo estoy acá compartiendo pantalla ¿se puede ver? ¿estoy compartiendo? dice que inició la función deberías poder compartir pero ¿están pudiendo ver la pantalla? no se ve en negro la pantalla en negro vemos dice que ha iniciado la función de compartir pantalla pulse dos veces para entrar en el modo de pantalla completa pero no se ve ninguna imagen aparte de esa descripción bueno esto es un problema si entras de nuevo no vamos a ahora sí ahí va y ahora no estoy pudiendo empezar la presentación no sé si están pudiendo ver la pantalla me tiró recién que no está respondiendo el drive ah ahí está ¿no? se ve lo que pasa es que quizás tengas problemas con el wifi y no es demasiado veloz y tarda un poquito más tenerle paciencia ok bueno perdón yo no estoy pudiendo ver mi propia pantalla ahora cargándose aquí Agustín sí aparece una pantalla negra cargando supongo que se estarán cargando esas fotos que y los los títulos de unos discos y sí pero me aparece una pantalla de zoom adelante de lo que debería estar compartiendo ahora ahí está ahí está es una cuestión de la conectividad Agustín se nota porque tu imagen tu cara va va más lenta que lo que se escucha y eso quiere decir que el wifi está lento así que te le pancia bueno ahí ahí estamos bien bueno tecnología bueno gracias a todos por estar gracias también a los compañeros por las ponencias muy interesantes me sorprende la cantidad de coincidencias que vamos a poder ver con la ponencia de Marcelo así que sin más preámbulos bueno mi nombre es Agustín soy profesor en letras por la Universidad de Buenos Aires también soy profesor de inglés soy músico y un dato no menor es que soy fan esto también es algo este tema también es algo que me apasiona como dijo Marcelo ahora vamos a ver por qué la ponencia se llama determinaciones espaciales y significaciones del espacio de la ciudad en los primeros discos de estudio de The Smiths una banda inglesa de los 80 que publicó cuatro discos de estudio entre el 84 y el 87 y después cuyos miembros bueno tomaron caminos separados bastante productivos y bueno con mayor o menor éxito acá los discos de los cuales a los cuales voy a hacer referencia son los tres primeros discos de estudio de la banda The Smiths Meet This Murder y The Queen Is Dead del 84 85 y 86 respectivamente porque bueno hasta The Queen Is Dead yo veo cierto proceso de conformación de una identidad que bueno después en el cuarto disco de estudio va por otros lados un disco que consecuentemente se llama Strange Ways Here We Come este trabajo surgió como monografía final de un seminario cursado en 2015 con Elina Montes y Ezequiel Rivas gracias a ambos por darme la oportunidad de desarrollar este tema y por presentarlo acá así que bueno sin más indicaciones me gustaría pasar a la primera diapositiva una pequeña anécdota para empezar hace unos años tuve la oportunidad de viajar por el Reino Unido estuve en Manchester la ciudad de la cual es originario The Smiths y en ciudades aledañas Salford y Macclesfield respectivamente y mientras estaba allá me enteré de la existencia del puente que ustedes pueden ver acá en pantalla que está cerca de la estación de Stratford del tranvía que va al centro de Manchester uno pensaría que un puente no es un atractivo turístico particularmente llamativo pero lo que tiene este especial es que está lleno de frases escritas por fanáticos de Smiths de Morrissey y de otros proyectos de los músicos de la banda que van literalmente desde todas partes del mundo y en todo momento del año a escribir frases de canciones ¿en base a qué? bueno a una referencia que hay en un tema del primer disco de Smiths un tema llamado Still Ill pueden ver la traducción acá abajo una parte de la letra dice bajo el puente de hierro nos besamos y aunque termine con los labios doloridos simplemente no fue como en los viejos tiempos la traducción esta y todas las demás son mías ahora no hay ningún tipo de referencia a este puente en particular pero el folclore de la banda es tan prolífico que los fanáticos con el tiempo han logrado identificar la dirección en la cual vivía Morrissey el cantante de la banda cuando era joven y han logrado ir a este puente y hacer lo suyo al nivel en el cual está bien escribir acá o sea nadie te pone una multa nada por el estilo pueden ver acá en la siguiente diapositiva tres frases que yo mismo fotografié cuando estuve la mía es la tercera la de the boy with a turn in his side pero tenemos en primer lugar there's a light that never goes out quizás el tema más famoso de Smith please please let me get what I want y después bueno el que escribí yo ahora es muy interesante esto ¿no? o sea sin tener una determinación espacial explícita sin decir este es el puente vayan y hagan graffiti y cosas por el estilo la gente lo toma como algo real lo literario excede el campo específicamente artístico y pasa a lo físico de la misma forma quizás que con otras dos referencias que aparecen en la discografía de Smith el cementerio de Manchester al cual se le atribuye ser el cementerio en el cual se inspiró Cemetery Gates del tercer disco de Smith y bueno la iglesia central de Manchester a la cual se refieren supuestamente como la Holy Name Church en otro tema pero bueno de nuevo no hay referencias explícitas a este es el lugar este es el cementerio de la iglesia de la cual hablamos pero la gente los toma de esta forma ahora mi trabajo de investigación mi trabajo monográfico de investigación del cual hablé anteriormente tiene que ver con un estudio de The Queen's Dead el tercer disco de la banda en función de los planteos de Joseph Campbell y específicamente de su propuesta de pensar el monomito como el camino del héroe a través de la historia de la mitología y de las artes en el día de hoy Joseph Campbell básicamente no voy a entrar mucho en detalle porque bueno es una cuestión que merece un seminario otro seminario pero Joseph Campbell básicamente lo que plantea es que en la mayoría de los relatos heroicos o en un montón de relatos los relatos heroicos que van desde los mitos griegos hasta Star Wars por ejemplo bueno no dice Star Wars particularmente porque Star Wars se inspira en el héroe de las mil caras pero igual después fue amigo George Lucas entonces estos relatos heroicos asistimos a una estructura de 18 pasos en los cuales se da un crecimiento de parte de una figura heroica que empieza en un mundo ordinario y termina con la vuelta al hogar luego de ciertos aprendizajes con bueno un nuevo nuevos bríos nuevos motivos para vivir nuevas herramientas nuevos resultados Campbell dice que estos mitos o estos relatos heroicos tienen la función de guiar a la gente a través de los conflictos que tiene con su propio cuerpo y con su civilización a través del tiempo hay muchos puntos criticables del planteo de Campbell uno el más notorio quizás sea el hecho de que dice que las mujeres no necesitan mitos heroicos porque sangran y ya está ya saben que son mujeres sin embargo que los hombres necesitamos que alguien nos diga la vida es así vas a tener que entrar a una cueva a pelearte con un dragón y todo eso y pueden ser cosas metafóricas como pasa en el disco de Smith o en o bueno no sé en otro tipo de relatos heroicos como puede ser el de Harry Potter qué sé yo los juegos del hambre cosas por el estilo incluso la gesta de Maradona se ha pensado en términos heroicos y bueno nada hay arcos narrativos muy interesantes ahí lo que planteo yo es que este camino heroico da un perfil de ser humano muy especial que no había sido retratado en su totalidad hasta el momento en producciones musicales inglesas del momento y que consta de las siguientes características las voy a enumerar muy rápidamente se pueden ver en las canciones que están marcadas entre paréntesis luego cuando el video esté subido a YouTube si quieren pueden buscarlo con mayor claridad pero bueno las características de este ser humano de este tipo o más bien de este tipo son las que me permiten considerarlo una especie de anomalía en el territorio de la ciudad la primera quizás y la más importante a destacar más allá de la cual voy a trabajar específicamente es que se plantea como un profeta del cuarto género esto de ser un profeta del cuarto género es algo que Morris el cantante de la banda dijo en una entrevista cuando se le preguntó respecto a quién se dirigía y es muy interesante porque es una cita que retoma un planteo de David Bowie conocido por su androginia y por su bisexualidad abierta quien dijo también en el momento que él hacía música para el tercer género Morris va un paso más allá siendo un gran admirador de Bowie y plantea un cuarto género que dice bueno hasta Bowie sabíamos de qué se trataba la cosa o sea está bien te gustan los chicos te gustan las chicas te gustan los chiques y con Morris es como que no sabemos muy bien qué pasa otras características pueden ser la afición a las artes de este personaje la falta de perspectiva laboral vamos a hablar también de Thatcher en un momento este personaje este tipo es un eterno depositario de un amor no correspondido retoma muy fuertemente el imaginario del kitchen realism un subgénero del teatro que gozó de particularidad y importancia en Manchester gracias a las obras de Sherlock Deloney Morris incluso toma frases de Sherlock Deloney las copia y las pega y escribe canciones sobre eso las tres que escribía ahí por ejemplo lo son toma refranes y frases de la cultura popular y las incluye en canciones cambiándoles ciertas cosas marca un posicionamiento político y una crítica social muy fuerte específicamente en el disco Mythos Murder de 1985 ya empieza diciendo la carne es asesinato no se puede no se puede ser un poco más contundente que eso me parece tiene una tendencia a la tristeza este tipo por no decir que es un bajonero total y al mismo tiempo existe en espacios o en lugares muy específicos y existe de una forma muy particular el planteo que me parece que es necesario hacer acá respecto de una diversificación de lo que plantea Campbell es que este es un héroe en el cual no se produce un reconocimiento o un desarrollo que lo llevaría digamos a superar todas estas cosas la condición y la prerrogativa de la existencia de este héroe o de este tipo heroico es que va a seguir fracasando en más o menos todo lo que se propone respecto a los espacios y la posibilidad de existencia vamos a analizar en este trabajo algunos de los lugares que aparecen en las canciones de los primeros discos de Smiths y tratar de pensar en qué tipo de vida es la que se gesta en esos lugares lo que me parece que es interesante considerar es que Smiths es una banda que se encasilla o se ha logrado encasillar en un montón de géneros específicamente en el post-punk que retoma la fuerza la agresividad del punk desde un lugar un poco más intelectual quizás un poco más pensado pero al mismo tiempo no desde un lugar que tenga que tenga la misma energía o la misma la misma afirmación del yo vamos a ver esto en un segundo voy a mencionar muy rápidamente que este arquetipo del cual estoy hablando aparece no solo en el disco de Smiths o sea hay un interés en por qué se analiza esto no solo es un arquetipo que se puede pensar en la lectura de The Queen's Bell sino también que aparece en películas en géneros literarios en videos en cosas por el estilo acá tenemos tres extractos de tres películas 500 días de verano Britain Pink y The Project of Being a Wolfflower ¿qué tienen en común todas estas? bueno en todas el personaje masculino es un chabón que es un enamorado total nadie le da bola o no consigue la persona que quiere tiene afición a las artes no tiene trabajo The Smiths y Morrissey también han logrado semiologizarse son algo que explica otros conceptos de la misma forma que uno podría pensar en que algo es quijotesco kafkiano o gorgeano uno puede pensar que un personaje o una música o una letra es smithiana y acá quien no haya visto esta película tiene que haber escuchado el temazo de Leo García Morrissey de 2001 en el cual Morrissey el mismo nombre del cantante opera como una metáfora de declaración de amor homosexual para quien sepa leerla o sea sabrá tu novia que escuchamos Morrissey y bueno queda libre de la interpretación ella escucha Bjork Bowie Beck todo bien pero sé que no sabe de Morrissey uno podría preguntar por qué no sabe de Morrissey o sea por qué escuchamos Morrissey por qué no escuchamos no sé Trent Reznor Johnny Cash por qué no escuchamos Robert Smith otra gran figura del cantante de The Cure porque bueno Morrissey y The Smith significan estas cosas y las otras bandas no respecto al tema que nos ocupa hoy que es las alteridades en torno al desarrollo de la ciudad es interesante pensar en la propiedad de la ciudad que el punk ha hecho históricamente mi ponencia va a ser originalmente sobre el primer disco de The Jam in the city donde básicamente se establece una cartografía de la ciudad London Calling de The Clash hace algo bastante parecido y en Non-Pleasures The Joy Division también se plantea un espacio en el cual el yo poético puede digamos actuar puede desarrollarse puede del cual puede apropiarse en el cual impone sus códigos el post-punk y en particular esta discografía de Smith plantean espacios de otro tipo hablando un poco del contexto histórico me gustaría mencionar que Manchester la ciudad en la cual la banda se formó y de la cual habla en la mayoría de sus canciones fue históricamente una ciudad industrial cito el texto de Friedrich Engels la situación de la clase obrera en Inglaterra abro cita en el Lancashire y particularmente en Manchester es donde la industria británica tiene su punto de partida y su centro la bolsa es el termómetro de todas las fluctuaciones de la actividad industrial y las técnicas modernas de fabricación han alcanzado en Manchester su perfección en la industria textil del Lancashire marional la utilización de las fuerzas de la naturaleza la sustitución del trabajo moral por las máquinas y la división del trabajo parecen estar en su apogeo y si hemos reconocido en estos tres elementos las características de la industria moderna tenemos que admitir que también en este punto sobre las demás ramas industriales la ventaja que había adquirido desde el comienzo pero es aquí también que simultáneamente las consecuencias de la industria moderna habrían de desarrollarse del modo más completo y bajo la forma más pura y el proletariado industrial manifestarse de la forma más clásica la humillación en que la utilización del vapor las máquinas y la división del trabajo suben al trabajador y los esfuerzos del proletariado por escapar de esta situación degradante habrían de ser necesariamente aquí también llevados al extremo no cambió demasiado la situación desde 1845 el momento en que Engels publicó este texto hacia 1980 el momento en que se gesta de Smith sobre todo gracias a las políticas de Thatcher y su There's No Alternative presiones y disolución de sindicatos la clase obrera llevó a sus peores niveles de vida en ese momento incluso el sello musical más conocido de Manchester que consiguió bandas como los Happy Mondays Dorothy Column Joy Division New Order las bandas más importantes de la escena se llamó Factory Records me gustaría veo que hay un tiempo que se me escapa de las manos pero básicamente quería mencionar el concepto de heterotopía de Foucault que básicamente remite a aquellos espacios contrarios a los lugares utópicos en los cuales se puede llegar a gestar formas de vida Foucault habla de las heterotopías de desviación en pos de las heterotopías de crisis que están dice él desapareciendo las heterotopías de desviación son aquellas heterotopías son aquellos lugares esas zonas en las cuales los individuos que se podría definir de cierta forma como anomalías tienen posibilidades de existencia en las canciones de Smith podemos observar un montón de estos lugares podemos ver en la traducción de canciones ya desde el primer disco como esto aparece fin del muelle fin de la bahía es el lugar donde ocurren las acciones en Pretty Girls Make Graves fíjense cómo ocurre el desenlace también marcado ahí en negrita podría haber sido salvaje y podría haber sido libre canta el yo poético pero la naturaleza me jugó esta mala pasada ella lo quiere ahora y no va a esperar pero es demasiado agresiva y yo demasiado delicado aquí se está dando cuenta de un tipo humano de un hombre que no se siente cómodo con la sexualidad heterotípicamente normada y que incluso en lugares de excepción este fin del muelle no es capaz de llevar su deseo al extremo o quizás no al extremo pero a la concreción en uno de los temas más conocidos también del disco This Charming Man el encuentro entre el joven y un hombre encantador en su auto encantador se da una heladera desolada el cantante se pregunta si la naturaleza lo hará hombre finalmente y la conclusión está en suspenso en Hand in Glove canción que está más o menos hacia el promedio del disco se habla de una pareja que va al territorio donde está la buena gente que se ríe porque los ve vestidos de trapos denotando esta digamos distancia entre el yo poético y su acompañante y el espacio en el que son en el que pueden desarrollarse pueden ser bien apreciados y bien recibidos pasando a Mead is Murder también tenemos quizás mi tema favorito de los Meads I want the one I can't have que dice en el día en que tu mentalidad se pone a la par de tu biología si necesitas autovalidación simplemente encontrarme en el corredor de la estación de tren habla de un chico que mata un policía cuando tiene 13 años y como el yo poético se siente atraído a él pero este encuentro no puede darse y al mismo tiempo si pudiera darse se daría en un espacio otro en un espacio asociado asociado no a la legitimidad que le concede la casa el centro de la ciudad el bar está en una zona de pasaje en la cual las reglas de conducta quedan más libradas al azar incluso si pensamos en otra canción que aparece en algunas ediciones de Mead is Murder y en otras no que es How Soon is Now dice al final de esta diapositiva hay un club por si tenés ganas de ir podrías conocer a alguien que te ame de verdad y vas y estás ahí parada de sole y te vas sole y vas a casa y lloras y te querés morir el yo poético está completamente excluido de los lugares donde puede desarrollar una sexualidad y una vida digamos normal y al mismo tiempo en los lugares de pasaje tampoco la puede encontrar no voy a hablar de estos dos voy a hablar acá solamente de dos otros espacios que aparecen de Queen's Day del último disco de la banda una de las canciones que creo que la mencionamos en un teórico inglesa es Symmetry Gates las puertas del cementerio donde el yo poético establece una serie de relaciones literarias entre él un acompañante un rival y las figuras literarias de Oscar Wilde Keats y Gates plantea al principio de la letra un temido día soleado y la necesidad de ir a donde uno es feliz las puertas del cementerio el lugar de la exclusión completa de la vida mencionado incluso por Foucault en su conferencia donde aparece el concepto de las heterotopías llamada de los espacios otros quizás el motivo más interesante de todos estos que vengo mencionando es el que aparece en There is a Light and Never Goes Out el tema que ya dijimos más famoso de la banda cuya letra traduje como manejando en tu coche por favor no me dejes en casa porque no es mi casa es la casa de ellos y ya no soy bienvenido y en el oscuro paso bajo nivel pensé oh Dios me llegó la chance pero un miedo extraño se apoderó de mí y simplemente no pude preguntar el yo poético otra vez enfrentado a la posibilidad fugaz de concretar su deseo no lo logra ni siquiera en este espacio que está completamente por fuera de las reglas heteronormativas como conclusión del trabajo y reafirmando esta idea de que el yo poético es un yo poético de la negación cuya necesidad cuya necesidad se vuelve la condición de extensión de la posibilidad de seguir cantando me gustaría mencionar que bueno los lugares los espacios heterotópicos en la discografía de Smith operan como lugares en los cuales existe la imposibilidad de realizarse de dar curso a esta desviación digamos de la heteronorma y constituye otro de los caracteres de que hace a la negación del héroe y que permite seguir escribiendo bueno muchas gracias a todos gracias Agustín bueno eh compartiendo pantalla todavía ¿no? ¿podés dejar de ahí está muchas gracias Agustín bueno estimados y estimados tenemos unos minutos muy 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 breves para preguntas porque luego empieza la otra mesa yo eh tenía ganas voy a dar este lugar y antes quería comentar algo eh a Agustín que nada mientras te escuchaba pensaba en esa escritura no solo en los puentes que vos mencionabas que me pareció súper precioso eh sino en justamente esta cuestión de las desviaciones que trabajas digo ¿cómo de alguna manera esas letras y esas letras que se extienden en la ciudad en el ámbito de la ciudad eh de alguna manera escapan a la fetichización ¿no? al fetiche ¿sí? me parecía tenía ganas de comentarte un poco esta idea digo de aquello que que cuesta venir mercancía ¿eh? cuesta apropiarse como mercancía eh y quitarle por supuesto su valor y transformarlo en un mero gesto estético eh vacío lo pensaba en este sentido no sé si estás de acuerdo totalmente bueno es la dimensión del goce ¿no? lo que nos mueve también a los fanáticos o sea yo me fui a Macclesfield a ver la casa donde vivió Ian Curti si no hay ni una placa no hay nada por el estilo o sea es el mero goce y el placer de sentir bueno esto es algo que moviliza pasiones por eso dije al principio que yo soy un fan de esto que investigo ¿no? o sea que es algo es un comentario bastante literario también me parece el goce el placer incluso cuando hablabas de unknown pleasure ¿no? de joy division bueno incluso la puesta en escena del cantante todas como cuestiones que están ahí en un umbral digamos indecirnible que son insisto muy difíciles que parece de hacer fetiche de formar en mercancía en ese lugar en ese sentido hay como una apropiación que a mí me gusta de tu trabajo y en realidad creo que hay una comunidad de la que de alguna manera no sé si decir sos parte soy parte totalmente totalmente tal cual bueno quisiera saber si hay alguien que quiera hacer alguna consulta alguna pregunta para algo o compartir alguna idea yo tengo una pregunta si se puede para vos de hecho Marcelo ¿cómo estás? me quedé pensando me pareció muy interesante en esa etapa diario que mostraste como esas otras dos noticias que estaban arriba de la principal que comentaste de alguna otra manera competen también al cuerpo una decía cómo estar fit en 15 minutos y la otra era una especie de reportaje en que alguien decía no imaginaría que tal otra persona me podría hacer daño entonces mi pregunta porque si quizás lo habías pensado quizás podía ser productivo para seguir pensando era hasta qué punto pensás que esta literatura de la que hablabas de los diarios y que está en la ciudad se ejerce sobre los cuerpos no solo desde el control que mencionabas y sobre el establecimiento del otro peligroso pero sino también en estos saberes que van circulando que de alguna manera también atravesan al cuerpo más del orden de lo biopolítico también retomando un poco a Foucault si bien no lo nombré justamente la cuestión de la biopolítica si nombré a Foucault pero no hice otra cosa que hablar justamente de biopolítica todo el tiempo es decir justamente por eso yo mencionaba y creo que estamos de acuerdo en esto que si hay un tipo de control no es a partir de la disciplina sino a partir de la libertad justamente de la libertad de elección digamos del espacio abierto ¿no? y por supuesto que tiene que ver por supuesto que tiene que ver con una cuestión biopolítica que excede justamente esta cuestión que estamos viendo de en este caso los musulmanes o el que quiere pasar colado en el en el en el subte sino que tiene que ver también con una cuestión de cómo estar fit como como vos decís ¿no? que eso lo podríamos llevar incluso a los asientos de de el subte digamos no podemos sino digamos estar fit en esos en esos asientos si somos muy gordos por así decirlo no 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 encajaríamos y esto mismo que vos decís se podría pensar incluso por ejemplo también hace unos días tuvimos la final de Inglaterra Italia en cómo esto mismo y en cuestiones biopolíticas aparecen en las canchas fíjate vos que el tablón el espacio ¿sí? sin sin digamos sin límites aparece después después de Thatcher de hecho cuando se compran todos estos equipos y se digamos se mercantiliza un poco todo esto todas estas pasiones populares como como aparece el asiento individual se rompe justamente esta cuestión comunitaria ¿no? del tablón la desaparición justamente de este espacio en donde el cuerpo de alguna manera está pegado al otro hace comunidad con otro se confunde con otro en este sentido estoy absolutamente de acuerdo con vos creo que sí y cómo y cómo se yuxtapone ¿no? esto está muy bueno que me encantó que hayas podido ver esa esa publicidad ahí abajo también me parece interesante pensarlo también en este contexto de pandemia ¿no? quizás cuál es el espacio delimitado para uno y cuáles son los espacios de los cuerpos que hay que dejar entre medio ¿no? como en ese sentido también me parece interesante lo que decías de bueno ya en el subte está pautado cuánto qué dimensión tiene una persona qué dimensión tiene otra ya a partir de digamos no solo los asientos sino también los lugares que hay en los vagones y los lugares de espera así que nada eso absolutamente Julieta y si uno lo piensa esto y se va digamos a el siglo XIX y pensamos por ejemplo en esas personas dejadas afuera dejadas a la intemperie del Estado y vamos a los pobres básicamente estoy barriendo para mi molino vamos a encontrarnos con que esos cuerpos también se miden en la cantidad de té que se le da a cada uno ¿sí? quizás todavía incipiente biopolítica de gestión de los cuerpos absolutamente de acuerdo ¿alguna otra pregunta? Buenas yo tenía una preguntita para Mariano estaba pensando mencionaste la cuestión de la plataforma Netflix en relación a Bandersnatch estaba pensando si acaso digamos la aparición de este formato en una plataforma donde no es lo estándar donde no es lo esperado no es un proceso tal vez de legitimación de este género de la película interactiva que en los 90 digamos fue el lugar de juegos de clase B esencialmente ¿no? y si tal vez el gesto revolucionario el acontecimiento no es la aparición de esto de este formato en esta mega plataforma donde no era de lo esperado sí de todas formas absolutamente absolutamente o sea este procedimiento ya viene y en el mundo del videojuego viene desde hace rato pero de hecho creo que hay una versión infantil del gato con botas que está en Netflix niños digamos que ya es anterior a Bandersnatch y ya usaba esto yo creo que la revolución que hay en Bandersnatch es que si bien Black Mirror es una serie que históricamente emite un juicio y una denuncia sobre los medios no sé por ejemplo las nuevas tecnologías hacen que te distancias de la gente que tengas un amor ficticio con tu pareja etcétera etcétera si bien la denuncia está en algún punto terciarizada es como decir los medios hacen esto Bandersnatch me parece que es una crítica a los medios una apuesta en cuestión de los medios haciendo de la película un medio mismo si no es solamente ah los videojuegos hacen esto sino los videojuegos hacen esto y te invito a que yo que soy un videojuego Bandersnatch me juegues y veas lo que te pasa digamos me parece que ahí está la revolución la frase la famosa frase de McLuhan ¿no? el medio es el mensaje bueno en Bandersnatch esto es clarísimo realmente no se transmite un mensaje terciarizado digamos sino que realmente el medio es el mensaje es una es un film que reflexiona permanentemente sobre su propia condición de medio gracias Mariano y muy buena la mesa todas las ponencias fenomenales creo que deberíamos ir cerrando porque tenemos en breve otra mesa ¿verdad? así es así es dice bueno entonces damos por concluida esta mesa número 5 les agradecemos por la presencia por las intervenciones y bueno y nos quedamos que en 10 minutitos ya damos ingreso para la próxima sala para la próxima mesa número 6 muchas gracias a todos y todas que estén muy bien muchas gracias chao